Lógicamente nos convoca hoy los hechos últimamente ya conocidos por todos y en base a, lógicamente, la veracidad de la información y también a fin de deslindar responsabilidades voy a pasar a leer el comunicado de la Cancillería y para luego responder las preguntas que puedan tener Paraguay condena enérgicamente las facilidades otorgadas a prófugos de la justicia a Rom, Martí y Colmán El gobierno de la República de Paraguay condena el otorgamiento indebido del Estatuto de Refugiados a Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán en la República Oriental del Uruguay así como las facilidades otorgadas a los mismos para asegurar su traslado a Finlandia a fin de evitarles responder ante la justicia Los señores Arrón, Martí y Víctor Colmán son prófugos de la justicia paraguaya desde el año 2003 procesados por la Comisión de Crímenes de Secuestro Extorsivo asociación criminal, privación arbitraria de libertad y daño a la integridad física y moral Asimismo, el Paraguay rechaza enérgicamente el tratamiento dispensado por el gobierno de la República de Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia y las gestiones que dicho país realiza ante el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, para el otorgamiento de documentos de viajes especiales que hicieron posible una vez más burlar y obstruir a la justicia. El uso indebido del estatus de refugiados para proteger a presuntos criminales comunes es digno de absoluto repudio Estos lamentables hechos merman la confianza en la cooperación que debe primar en las relaciones bilaterales para perseguir el crimen y en organismos internacionales para proteger los derechos humanos El sistema multilateral no debería ser utilizado para trabar la persecución de crímenes comunes y que se haga justicia El gobierno paraguayo lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas en la persecución del crimen transnacional más aún tras la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la cual quedó patente que Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos de parte del Estado paraguayo Uruguay, como estado parte del Pacto de San José de Costa Rica, reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por ende, debería haber tenido en cuenta los hallazgos de dicho Tribunal que demuestran fehacientemente que en este caso no hubo persecución política alguna ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos de la justicia paraguaya estén en peligro de ser conculcados El levantamiento de los códigos rojos por parte de la Interpol pese a la insistencia en contrario por parte de los agentes de la justicia paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas no se encuadra en la lógica ni en la razón Este hecho actúa en desmedro de la credibilidad de la Interpol haciendo dudar de su capacidad efectiva de perseguir el crimen organizado y de los intereses a los que responde La figura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR fue creada con la finalidad de otorgar protección a personas cuya integridad y derechos están en peligro entre ellos los perseguidos por causas políticas y no los procesados por crímenes comunes tipificados en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos del mundo incluidos los de Paraguay, Uruguay y Finlandia El Alto Comisionado se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia Actuando con arbitrariedad, privilegiando la impunidad y lesionando la reputación de la Organización de las Naciones Unidas Ante estos hechos, el gobierno de la República de Paraguay ha decidido adoptar las siguientes medidas Primero, convocar al embajador del Uruguay en Paraguay a efectos de que brinde explicaciones por la conducta adoptada por su gobierno Dos, llamar a consultas al embajador de Paraguay ante Uruguay en protesta por las decisiones del gobierno uruguayo en el caso Tres, presentar la protesta diplomática respectiva ante el gobierno de Finlandia sin perjuicio de gestionar la extradición de Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colmán al Paraguay y eventualmente la remota del estatus de refugiado que pudiera haber sido otorgado Formalizar protestas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR, el Secretario General de las Naciones Unidas la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el delito, todos los altos órganos internacionales pertinentes Quinto y último, presentar protesta ante los distintos órganos de la Unión Europea por el dispensamiento facilitado por Finlandia a los mencionados prófugos de la justicia paraguaya Asunción, 9 de octubre de 2019